Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. En varias temporadas vimos que la única arma más usada en el campo de batalla era la AK-117, ya que era la única arma más destacada entre el meta. Por más que lo nerfeaban, seguía siendo devastador. Y lo es hasta ahora. Pero en esta nueva temporada al fin tenemos un nuevo meta que arrasa con facilidad con la AK-117. Hablo del rifle de asalto BP-50. Cuando esta arma llegó al juego no fue lo que muchos esperaban. Tenía muy buenas capacidades pero no era suficiente para contrarrestar el arma más roto del juego. Pero en esta reciente temporada con un pequeño bufeo que le dieron, el arma se ha convertido en un láser total. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos el nuevo poder de la BP-50. Al parecer los enemigos que acabo de eliminar decidieron volver aquí. Supongo que quieren eliminarnos. Aquí viene uno. Consigo altura. Consigo altura. Baja confirmada. Queda uno. Se salvó por esa torreta porque también le sirvió de escudo. La zona se está cerrando y la caja de armas ha caído. Así que ya no hay nada que hacer aquí. Muy bien, ya tengo en mis manos el arma con una de mis mejores clases. La idea es enseñarte lo eficiente que es en batalla. No hay tiempo que perder. Escucho disparos adelante. No lo pienso y me dirijo para allá. Aquí están. Eliminado. Al parecer son dos equipos enfrentándose y hay algunos en la altura, en la pequeña torre. Me será difícil acercarme, ya que estoy en campo abierto. Lo mejor será atacar desde esta distancia, hasta tener una oportunidad de acercarme. El arma con esta configuración se le puede controlar muy bien su retroceso. Le aumente su cadencia al máximo. Y aún así su retroceso no es tan difícil de controlar. Y eso ayuda a tener una puntería más precisa. Mientras mis compañeros atacan, aprovecho el momento para acercarme. Ya que el que está en el techo está distraído. Por aquí están. Eliminado. Se están resguardando dentro de la torre. Y además tienen escopeta. Están esperando a que entremos a rushear. Para derribarnos de un solo disparo. Viene uno. Eliminado. Ahora solo queda uno. Pero muy seguramente se están reviviendo. Lo sabía. El tipo sigue allá arriba. No piensa salir. Sé que lleva escopeta. Bueno, la zona ya viene. No hay más tiempo. Llevo una Jack 12 conmigo. Solo no debo fallar disparos. Lo sabía. El tipo estaba esperando con su escopeta. Aquí voy. Eliminado. Eliminado. No tiene caso responderle. La zona ya está despejada. Tengo que irme de aquí. Ya estaba por irme. Pero escuché a alguien más aterrizar en el mismo lugar. Ahora sí, ya me retiro. Crea, como has visto, el arma es un láser. Revienta demasiado rápido. Y me atrevo a decir que se ha vuelto mucho mejor que la AK-117. No tiene un daño tan impresionante. Pero lo más letal del arma es su muy alta cadencia. Ya que es capaz de detonar hasta 15 a 16 balas en un solo segundo. Lo cual significa que a corta distancia tiene la capacidad de un subfusil que no se llevaría ni 2 segundos para eliminarte. A distancias medianas y largas el arma revienta igual de rápido. Me hice una configuración precisa. Como lo dije anteriormente. Aumenté al máximo su cadencia. Lo que me impresionó es que su retroceso no se elevó tanto. Y antes de que digas. Tony yo no tengo la mítica. Y no podré usar tu clase. Esta clase también funciona en la versión base. Si no me crees, observa. Con esto que verás a continuación te dejarás sin excusas si no revientas con la BP50. La clase te la dejaré al final del video. Así que es importante quedarte hasta el final del video. Ya que también te darás cuenta que el arma revienta igual. El arma revienta ya sea mítica o la versión base. Dale, 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 dale. ¡Gracias! Gracias por ver el video, crack. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!